caramba venias aqui hace rato para la casa para poder grabar y se me hicieron no 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 ya no enseñan buenos modales en ninguna parte aqui ni en la escuela ni en la casa en ningun lado que pasa que pasa caramba yo siento que el problema esta en que ya nos salimos a las calles a jugar con los carritos 1,2,3 si saben que es eso el 1,2,3 si lo saben que es ahi te enseñaban a tu turno cuando te toca y a cruzarte despues de 3 te toca a ti exacto la fuerza ay quitate que te voy a rebasar por adelante caramba esta critico este asunto pero esto es de lo que vamos a estar a hablar del dia de hoy chicos si vamos a hablar de esto porque hay que aprender buenos modales comenzamos hola a todos bienvenidos a vipinespro.com yo soy Laro Arias y aqui estamos una vez mas compartiendo una nueva historia de exito de alguien que construyo una red de prospectos y cambio su vida hacerlo que tal chicos y vamos a hablar del caso de un americano si no me equivoco que vino aqui a mexico a vagabundear literalmente a vagabundear y este por azares del destino te voy a platicar un poco mas de la historia empezo a subir videos a youtube y creanos que lo que esta pasando en su cuenta de youtube te queda asi como que 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 onda con esto los numeros estan bien interesantes vamos a hablar de richayán martinez espero que lo haya pronunciado bien que ese es su nombre artistico por cierto y su canal de youtube se llama tabayuki uno tabayuki uno que quiere decir que el nombre es tan raro el dios que segun dice el cuenta la leyenda que quiere decir el dios de naturaleza mixteco ooo ajaa entonces que que segun esto no dice es que yo lo leí en algun lugar dice ahi sirvió la inspiracion me gusto y por eso le puse ahi dice pero despues convivi con algunos mixtecos y nadie me supo decir que 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 pero esa es la anécdota dice y asi se llama mi canal que de hecho comenta Richayán que eres vagabundo por necesidad no porque no porque le guste porque le desea porque le desea es que la gente lo confunde que en mi canal que lo que yo hago es lo hago por gusto no señores dice yo yo lo hago por necesidad osea soy vagabundo porque no me queda de otra y es que dentro de su filosofia de vida dice que el es una persona que disfruta la libertad que no se somete ante los ricos al capitalismo y que nunca jamas estará dispuesto a trabajar para enriquecer mas al rico que es la razon por la cual el dice yo terminé vagabundiano porque no voy a trabajar para los ricos entonces esta cañón osea todas las franquicias Peter King Samuels todo eso bastante está de nuevo dice yo lo único que quieres es un pedazo de tierra dice hay tanto tierra y no me dejan agarrar un cacho de 20 por 20 y dice pues no con tal de no agarrar un cacho de 20 por 20 son 400 es casi media casi media hectárea no quieres nada dice no eran otras épocas donde si llegabas le agarrabas tu cachito dice y esa es la razon por la que terminó de vagabundo y también algo bien curioso resulta ser que dice que estuvo viviendo muchos años aquí en México hasta que fue deportado eh que curioso que es también los deportan para allá pocas veces sucede pero no lo documento no es lo que dice es que eso es lo que esta interesantísimo de este caso resulta ser que el vino al que estaba viviendo aquí en México tenia muchos conocidos dice lo que pasa es que en mi vida he conocido muchísima gente en mi tiempo vagabundeando dice y cuando llegue aquí a México y estaba vagabundeando la gente que conocí ayer si si se vagabundeando pues yo digo que si si no aquí los inauguramos estaba aquí yo y la gente que me conocía me dice oye donde andas? ando en Guerrero anda cerca de donde anda mi familia manda a mi unas imágenes mira ve a casa de mamá graba a mis hijos grabalos jugando grabalos y dice que no los he visto y no tengo chance de ir a verlos entonces graba a ver como esta el patio graba así tu grabalo y grabalo y compártelo y dice donde te lo amas? súbelo a Youtube y asi fue como empezó esta aventura totalmente por casualidad porque le decían evidentemente en China decía pero oye te mando una nama pero ah bueno entonces si pero entonces si 50 pesos si no creo que era pero oye siendo vagabundo te aseguro que yo decía 50 100 pesos que comentaba el es que era una fuente de ingreso para mi para sus hicieres claro que lo empecé a hacer que lo curioso fue que después dice que cuando llegó por ahí a los 100 videos Youtube se puso en contacto con el y le dijo te gustaría ser partner que estamos hablando de por ahí de 2009 2009 2009 cuando todavía no podía ser todo mundo partner ahorita si pero hace algunos años tenías que ser recibir la invitación por parte de Youtube se le ofrecieron dijo como ganar dinero por poner publicidad de mis videos sorale y se hizo partner y poco a poco fue creciendo esta bola de nieve que se ha convertido en algo increíble y algo increíble osea un poco de sus números de Youtube tiene hasta el momento dos mil seiscientos sesenta y nueve videos dos mil seiscientos sesenta y nueve videos tiene va para los 29 mil suscriptores y esta aventura de emisión junio del 2009 ahí es donde inicia sus este sus videos a subirlos tiene alrededor de cinco mil personas que suscribe mensualmente a su canal y casi dos millones de reproducciones mensuales de sus videos al mes te quedas que onda con eso osea y realmente como el dice tu ves mis primeros videos por ejemplo su primer video se llama un recorrido por la comunidad de barajillas y literalmente es un recorrido por la comunidad de barajillas osea no hay gran cosa que ver es literal ahí estas viendo a los niños jugar como estan este pues la familia es que era lo que le estaban pidiendo y pues te lo grabo no hay musicalización no hay un intro no hay un slide no hay un narrador nada de eso existe simplemente agarro donde esta el marketing entre los colores el eslogan y como el dice todo esta oscuro porque era no era nada el hd era un teléfono celular Nokia Nokia por cierto con eso empece a grabar y eso era mas que suficiente para estar bien servido con esta onda de los videos y subirlos a youtube su segundo video que subio que por cierto este video tiene mas de 4000 vistas el segundo video que subio es comida tradicional al comal en guerrero literalmente el nombre te dice de que trata comida tradicional osea no esperes mas de un minuto 25 segundos y tiene mas de 35 mil vistas este creo que era un comal de barro eh porque no era un comal de cierre si si no osea incluso comenta ya esta esta cuarteado exactamente este pero a lo que me refiero tiene mas de 7 años esos videos sus primeros videos que estaba subiendo y literal lo que encontraba lo empezaba a grabar pues precisamente porque era lo que la gente quería saber que esta pasando aquí con que vea mis hijos con que vea el patio como decía el pueblo el pueblo es asi como que que emocionante esta padresimo esto pues si asi es como empezó esta aventura despues tiene los videos mas vistos imaginate en 2009 inicio esta aventura este pues ya lleva mas de 7 años trabajando en esto y es que tiene videos de todo el mas visto que tiene 2.6 millones de reproducciones dura por minuto con 44 segundos y se llama cumpleaños mexicano se mete en la cabeza en el pastel literal literal entonces casi como que onda y si esta un niño como de 6 años que esta festejando su cumpleaños y le dice la casica mordida y el niño no quiere mordida no quiere no quiere y cuando se agacha la mordida la mamá le embarra la cara literal en el pastel y esta viendo los comentarios bien curioso porque hay una persona que comenta yo pensé que eso decía todo el mundo y no porque nada mas es en México porque hay otros comentarios de que hace con el pastel pobre niño le preocupa mas el pastel que el niño ah exacto no este otro video lo empujan al pastel para la mordida de fiesta que es exactamente lo mismo piñata de cumpleaños en Costa Chica de Guerrero asi se baila en Costa Chica de Guerrero osea donde ha estado porque ha estado en muchos lugares ahorita si entiendo bien en sus ultimos videos dice que esta en Puebla no se si ahorita siga en Puebla pero ha estado ahi porque dice este en uno de sus ultimos videos dice Atencingo Chihuetla Puebla México 2016 y esta en un jardincito que dice estoy en Atencingo Chihuetla Puebla ese es el jardin principal que esta pegado a la carretera voy a tomar unas imágenes y dura 2 minutos 42 segundos el video eso es lo que esta grabando ahorita no es gran ciencia no es gran cosa pero una cosa si quiero decirles y ser muy puntual en esto olvídese del intro olvídese de la musiquilación olvídese de todo eso ha subido hasta 6 videos en un día 6 videos en un día cuando yo les digo ah es que Gary Vanech sube de 2 o 3 videos diarios yo si me siento como que ay que algún día quise hacer como Gary este chico sube hasta 6 videos en un día que onda esta el doble de lo que esta haciendo Gary muy interesante lo que esta haciendo de hecho también son cosas que te vas encontrando y que no se dan no es nada asi que digas ah es que hice un super estudio para ver que voy a hacer mi siguiente vida nada nada de eso hay un video que me dio mucho la atención que se llama Xonocatepec Puebla México Panadería Tortas Flan y mas simplemente entró a una tiendita vio que vendían pan dulce compro diferentes panes dulces le pidió permiso a la señora que estaba ahí atendiendo le dijo que si que no había ningún problema entonces empieza a grabar el pan dulce le empieza a preguntar y este que tiene y este que tiene y este que tiene como se llama y asi es todo el video dura 1 minuto 52 segundos y creanos el clasico americano que viene a México muy curioso y muy impresionado del pan porque hay uno que se llama creo que torta de frijoles algo asi y es pan dulce y dice si nada mas que esta relleno en lugar de esta relleno con frijoles como dice su nombre y se no se porque se llama asi en lugar de esta relleno de frijoles esta relleno con la que se hace en las conchas la cubierta con la que se hace en las conchas pero de chocolate entonces se llama torta de frijoles asi con que pero es un pan dulce que no tiene frijoles pero es osea cosas sencillas es lo que esta haciendo super interesantisimo el caso de Rishaya porque fíjense el es vagabundo cuantos de nosotros hemos dicho pero donde grabo como le hago es que no tengo donde el si literalmente lo dice no tengo donde comenta que cuando esta en Estados Unidos se le facilita muchisimo mas porque se va a las bibliotecas publicas y en la biblioteca publica hay acceso gratuito a la computadora al internet ahí llego y conecto mi equipo para que se carguen las pilas y estoy subiendo los videos incluso comenta que hay ocasiones que se tarda en subir hasta meses videos a su canal de youtube dice porque porque estoy en lugares tan remotos porque me gusta el campo me gusta el monte de hecho dice que tiene mas de 30 años viviendo en su casa de campaña si osea en su casa dice su mejor amiga la casa de campaña dice y entonces por eso me targo luego pero estoy grabando 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 y ya despues cuando llego tengo la oportunidad llego a un lugar y empiezo a subir subir todo lo que he grabado para compartirlo con los demas y en mexico hago lo mismo nada mas que se complica mas por varias razones numero uno la conexión a internet es peor dicen me tarro mas en subir un video que lo que me tarro en Estados Unidos y si dice lo tengo que hacer en un ciber porque no hay no hay no hay que cada vez se empieza a ver mas pero no de descarga no con computadora es que ese es el detalle porque las bibliotecas públicas de Estados Unidos es directo a la computadora y tienes acceso a internet aca si hay en mexico algunos lugares donde hay conexión a internet pero no hay computadora osea no no esta la internet eso lo complica mas dice y tengo que pagar por eso les pido de favor no adelanten los comerciales de canal de youtube para que me apoyen por favor se los pido echenme la mano y yo poder seguir subiendo videos de este tipo entonces esa es la razon por la cual le cuesta trabajo y tengo que conectar mi equipo en lo que se esta cargando mi equipo en lo que yo estoy subiendo los videos esa es la manera en la que yo trabajo como comentaba ya no hay edición de video no hay intro no hay salida ya simple y sencillamente coloca el celular en algún punto se coloca ahí en medio de cuadros ah perfecto y empieza a platicar que de hecho uno comenta que el boom que se dio en su canal empezó en el 2015 cuando empezó a bloguear bueno aquí entre comillas bloguear no es el clásico osea si has visto Casey Neistat dices ay señor bloguero Casey Neistat ves a este chico trabajando y realmente te habla dos tres cositas y ya osea cuenta anécdotas eso es lo peculiar del caso de Richaian que lo que hace es contarte su vida lo que el hace en su vida lo que piensa lo que piensa su forma de pensar eso lo hemos comentado un montón de veces no son tanto los contenidos que creas sino la persona que hay detrás de los contenidos que se están creando a la gente le interesa conocerte a ti y eso es lo que le esta funcionando muy bien a Richaian la gente le esta conociendo y dice es una gran persona es un gran ser humano incluso hay un chico que lo entrevista que tiene tiempo de conocerlo y dice yo lo admiro y lo respeto porque es un gran ser humano entonces la gente conecta con el y por su forma de pensar por el análisis que hace dice empece a compartir mi pensamiento con los demás a través de mi canal de youtube que es lo que el llama bloguear y eso fue lo que hizo el despunte y trae unos números impresionantes fíjate hacer esto digo no tampoco es sencillo tampoco es así que todo el mundo va a poder hacer va a tener el éxito que tiene pero eso si 7 años de trabajo apenas tiene prácticamente un año que estan creciendo sus números casi 5000 personas que se suscriben a mes a su canal y casi 2 millones de reproducciones mensuales de sus videos de verdad que esto funciona no te desesperes sigue adelante es que yo llevo 3 meses y no veo resultados es que no toda la gente conecta rápidamente esa es la realidad sigue existiendo sigue existiendo sigue existiendo 6 años de esfuerzo de este chico y prácticamente no vea gran cosa ahorita esta capitalizando casi 5000 personas se suscriben diario mensualmente a su canal números muy 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 buenos que de hecho que dice que ya es un ingreso importante lo que gana con youtube y si ya me permite hacer otras cosas se compro una mejor un mejor celular dice que hd ni que nada ahorita ya maneja ya un celular que todavía es hd porque todavía no llena por completo la pantalla del canal de youtube pero al final de cuentas lo que tenemos que destacar es volvemos al punto trabaja con lo que tengas no te frenes que porque es que si pudiera editar sin edición sin musicalización lo único que busca es un buen lugar donde haya buena ilusión se acabo y empieza a compartir reflexiones con el mundo y eso es lo que esta logrando el gran éxito de su canal si ni las miniaturas ni na 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 directo a trabajar chicos bueno chicos chicas ya saben si les gusta el video pulgar arriba me gusta sus comentarios que les parece este caso increíble la historia que por cierto ni de 61 años de edad eso es algo que cosa también ha destacado que luego es que ya se me paso el barco no esto pues para todos también les recordamos que se suscriban a nuestro canal según lo han hecho síganos en nuestras redes sociales véanos en nuestras transmisiones en vivos martes y sábados 7 de la noche y 10 de la mañana hora de la acción méxico respectivamente por nuestra parte es todo que se pasen excelentemente bien y nos vemos en la próxima salió chau